Directamente, pregunto a la gente por información. No, me temo que eso es todo lo que puedo decirles. Lo siento. ¿Ha visto a los eruditos que desaparecieron? ¡Wow! Esa mirada, esos ojos. Pareces un luchador de verdad. No cambies de tema. Sí, te refieres a los war... ¿Qué diga? ¿A los eruditos dementes? Creo que llevo varios días sin verlos. Normalmente me acuesto muy temprano, así que... rara vez me entero de lo que sucede por la noche. Pero la verdad es que me caen bien esos tipos. Aunque actúen un poco raro, me ayudaron en su día. Si no fuera por ellos... Mi casa se habría derrumbado hace mucho tiempo. ¿Tú también crees que el abuelo y sus amigos son buenas personas? Abuelo. Pero si es el pequeño Isaac, te refieres al anciano que se parece a tu difunto abuelo, ¿verdad? Es el que protegió mi casa. Lo vi con mis propios ojos. Se encontraba cerca de mi casa ese día. Estaba tocando algo del suelo con las manos. Todavía me parece increíble cuando me paro a pensar en ello. ¿Alguien les enseñó a hacer eso? Pase lo que pase, siempre le estaré agradecida. A él y a quien le enseñó a proteger a los demás. Estoy segura de que... ni volviéndome loca sería capaz de hacer algo así. Entendido. Gracias. Señor, ¿ha visto a mi abuelo? Es el que siempre se sienta y se queda en sí mismado cerca de la entrada de la aldea. Eres tú, Isaac. Tu abuelo, ¿eh? Hace tiempo que no lo veo. La última vez estaba con la mente en otra parte a un lado de la calle y le ofrecí algo de comida que había preparado, a pesar de que mi mujer se opuso. Al igual que muchas otras personas, ella también les tiene miedo. En cuanto a mi mujer, siempre se está quejando de que no gano lo suficiente. Eso explicaría por qué está siempre furiosa conmigo. Gracias. Gracias por cuidar de él. No fue nada. Lo estás buscando, ¿verdad? Salí a dar un paseo y se perdió. Sí. No puede ser. Cuando lo encuentres, ven a mi casa de nuevo y prepararé algo de comer para ustedes. Muchas gracias, Jabari. Te conozco desde que eras muy pequeño, así que para mí, eres de la familia. Puedes venir a mi casa siempre que quieras. ¡Guau! ¡Qué tipo tan simpático! Está bien. Gracias, señor. ¿Qué sucede, si no? No digas nada. Isaac, quédate aquí. Dirijámonos hacia allá. Mábanse en silencio. ¿Qué pasa? Escucha, intentemos enterarnos de lo que están diciendo. ¿Te has enterado? El gran rey escarlata, el soberano de nuestra fe, regresará de nuevo en este mundo. Por supuesto, el rey escarlata es el auténtico y único soberano de esta tierra. Nunca he creído en otra deidad. Aún así, dices que volverá, pero no parece que nuestras vidas vayan a cambiar por completo de la noche a la mañana. ¿Qué evidencias tienes? ¿No te has dado cuenta? Ahora hay más saluditos de mentes en la aldea que nunca. Delamar dijo que muchos se volvieron locos justo antes de que la civilización del rey escarlata se derrumbara. No sabemos con certeza por qué, pero parece que existe algún tipo de conexión entre la demencia y el rey escarlata. ¿No es una señal del poder del rey escarlata que todos los eruditos de mentes hayan desaparecido? En mi opinión, los eligieron a ellos para el sacrificio final de la resurrección del rey escarlata, pero ¿qué dice este? Ahora que lo dices, tiene sentido. Eso significa que llegó nuestro momento de vivir una vida mejor. Eso es. Esos mentecatos sabrán lo que les espera. Ahora, repítemelo todo desde el principio. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Mi paciencia se agota. Ya oíste lo que pedí. Me gusta, me gusta, me gusta. Esa es la actitud. Amigo, este tipo no es normal. Mira sus ojos. Un paso en falso y estaremos fulminados. Mejor no nos pongamos en su contra, ¿de acuerdo? No soy rival suficiente para este tipo. Correcto, correcto. Está bien, señor. Está bien, señor. ¿Quieres saber? ¿Qué quieres saber? ¿Qué es eso de la resurrección del rey escarlata? Bueno, yo... Yo solo sé unas cuantas cosas que escuché. Fui a tomar una copa el otro día y escuché a otros hablar sobre el rumor de que los dementes desaparecerán y que el rey escarlata regresará a esta tierra. No me lo estoy inventando, se lo juro. Continúa, sigue contando. Es cierto, todo es cierto, señor. Los habitantes del desierto ya tuvimos más que suficiente de esos tipos de la academia. Nos envían a sus eruditos locos sin cesar y no nos permiten tener una vida digna. ¿Aceptaría vivir así si estuviera en nuestro lugar? Por eso los radicales se emocionaron aún más que yo al oír la noticia. Todos estamos deseando el regreso del rey escarlata. Delavar también dijo que cuando el rey escarlata regresara a nuestro lado, solo sería cuestión de tiempo que conquistaran las tierras de Muro de Samael. Todos están dispuestos a luchar hasta el final y saborear juntos la victoria al rey escarlata. ¿Así? Parece que todavía quiere saber más. Sigue hablando. Entiendo. Yo, al principio, me dije que solo se trataba de la típica charla de taberna, pero entonces todos los eruditos dementes desaparecieron sin dejar rastro, justo como se rumoreaba. Por favor, no me golpee por contar esos rumores. Si yo soy culpable, entonces todos en este lugar son culpables también. Yo solo he repetido lo que otros dijeron. Aquí todos veneran al rey escarlata y detestan al arconte dendro. Creo que lo que odian, sobre todas las cosas, es la academia. ¿Dónde está ese radical del que hablas? Hace varios días que no lo veo. Quizá no esté por aquí. ¿Lo has visto tú? No, en absoluto. No nos atreveríamos a mentirle. Él ahora no está aquí. No parece que tengas mucha relación con los radicales. No, por supuesto que no. Tan solo sabemos sus nombres. Conozco muchas maneras de cerrarles la boca y muchas otras para impedir que envíen cualquier mensaje de advertencia. Así que será mejor que se queden en casa y que no me entere de que intentan contactar a alguien. No hagan nada hasta que haya llegado al fondo del asunto. Si intentan hacer cualquier tontería, Nicandas logrará protegerles. De acuerdo, de acuerdo, lo entendemos. Haremos tal y como dice. Definitivamente me gusta a Zino. Zino se ha llevado un susto de muerte. Zino, das mucho miedo. Tenemos suerte de no ser sus enemigas. Ni siquiera intentó ponerse en absoluto. Es como si estuviera acostumbrado a escuchar eso. Teimon está segura de que ya le dijeron eso muchas veces. Más razón todavía para ponernos de su parte. Lo he oído. Teimon lo siente. Perdón. Es parte de ser un matra. El rumor que escuchamos parece ser una pista clave, pero necesitamos ir a comprobar unos cuantos sitios más. ¿Y si vamos a la casa de esos eruditos? Está bien. Isaac. Isaac. Aquí estoy. ¿Dónde está la casa de tu abuelo? Te llevaré hasta allí. Sígueme. No, no. No, no. No. Lo he oído. Es todo el insecto. No, no. No. Estoy. a veces se paga en la superficie con sus dedos cada vez y luego se grita en la parte de sus pulgadas así que muchas personas están realmente asustadas de él pero es una buena persona, realmente sé que es lo juro es como mi real padre aquí es donde suele estar el abuelo no hay mucho que ver por aquí ese olor sino, ¿notas ese olor a incienso? no ¿incienso? no le digas a Paymon que es el olor de la otra vez no puede ser otro ¿cómo estás? ¿te sientes mareada? ¿estás bien? hay un olor a incienso que ustedes pueden percibir pero yo no cierta viajera que Paymon conoce se desmayó una vez por ese olor por suerte Tignari acudió en su rescate ese día y después nos dio una buena clase sobre los efectos del incienso con que conocen a Tignari ¿tú también lo conoces? ¿son amigos? sí ahora que me he concentrado yo también puedo percibir el olor a incienso espera Tignari te dio un sermón a ti también no no fue necesario no me llevo bien con este olor ¿la primera vez te topaste con este olor en casa de Tignari? no fue en un bosque donde una erudita estaba meditando un bosque una erudita sigamos buscando más pistas no busca pistas busca pistas parece que alguien ha estado viviendo aquí todo este tiempo hay todo tipo de productos de primera necesidad Estas huellas se ven algo distintas ¿Qué estás buscando, Zino? Aquí está Miren aquí Peimon no ve nada Aunque los rastros están prácticamente cubiertos de arena Se pueden ver algunas huellas aquí A juzgar por el tamaño y la forma Sin duda, son de un hombre adulto Estos patrones se ven mucho por esta zona Zapatos locales Seguramente se trate de alguien de la aldea El olor es tenue, pero perceptible Las huellas avanzan en dirección a la puerta Es decir, que alguien más estuvo aquí Pero, ¿quién vendría a buscar al abuelo? No tiene ningún sentido Ningún amigo Eso tenemos que preguntárselo A quien utilizó el incienso para traerlo ¿Para traerlo? Ahora no entiendo ¿Es posible traer a alguien con un simple olor? Como Peimon, siempre que huele algo apetitoso Correcto ¿Qué hay de malo en disfrutar de una buena comida? Todo el mundo tiene algo que adora en esta vida Correcto, correcto Exacto A la mayoría de los eruditos les gusta el aroma al incienso Se supone que el olor les ayuda a despejar su mente y explorar nuevos conocimientos Aún sumidos en la locura Todavía neren aquellos días en los que perseguían el conocimiento Y seguirán el aroma del incienso siempre que aparezca ante ellos No, abuelo Así que alguien se aprovecha de esa debilidad Aún así ¿Para qué alguien ¿Para qué iba alguien a querer atrapar a esos eruditos? ¿Por la resurrección del rey de Red? ¿Entonces es cierto el rumor? Es lo único que sabemos por el momento ¿La desaparición de todos esos eruditos podría estar relacionada con los radicales? Muy probablemente sí Por favor, tienen que salvar a mi abuelo Mi abuelo nunca ha hecho nada malo Ayúdenlo Será mejor que ayudemos a traerlo de vuelta No te preocupes Isaac No importa quién se lo haya llevado No se saldrá con la suya Volvamos primero a la aldea Aru para informar a Candace Y los demás sobre lo que vimos aquí Después podremos marchar en busca de los eruditos A sus órdenes Sí, la ropa oscura es más bonita A mí también me gusta Candace, hemos vuelto Tenemos mucho que contarte Bienvenidas Veo que se hicieron buenos amigos enseguida Deja también está aquí Por supuesto ¿Todo ha ido bien? Podría decirse que sí ¿Alhacen no fue con ustedes? No lo hemos visto para nada Lo vi en la entrada de la aldea Y pensé que fue a investigar con ustedes Supongo que habrá decidido hacerlo por su cuenta ¿Encontraron algo interesante? Ya veo Así que alguien utilizó incienso Para atraer a los eruditos exiliados Fuera de la aldea Aru ¿La resurrección del rey Escarlata? ¿Es la primera vez que oigo algo así? Según tengo entendido El tipo de incienso que mencionaron Solo es popular al otro lado del muro de Samuel A los eruditos les encanta Pero como pueden ver Ya no quedan muchos eruditos Que investiguen por estos bares A ningún comerciante le saldría rentable venderlos aquí Además Producir ese incienso requiere de un proceso muy laborioso Nadie en el desierto tiene la paciencia de elaborar y vender algo que conlleve tanto esfuerzo Alguien más allá del muro debe haber estado promoviendo esto Tiene sentido ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿Regresamos a la academia para buscar pistas allí? En cualquier otro momento ese sería el siguiente paso Pero ahora me tienen a mí en su equipo Así que tendrán una ayudita extra ¿No dijeron que el aldeano tuvo esa información en la taberna? Bueno, pues a mí también me gusta beber ahí Así que sé unas cuantas cosas sobre esos radicales que mencionó Si Paymon no recuerda mal El líder de los radicales se llama Delevar Delevar Sí, Delevar, el ladrón de las cicatrices Engur, el carnicero de ojos saltones Y Jabari, el villano con barba de chivo Son unos tipos bastante famosos ¿Dónde escuché esos nombres antes? Todos estos tipos tienen una cosa en común Están en mancarrota Cuanto más duras sean sus vidas Más fácil será que crean en el rey escarlata Para ellos, la resurrección del rey escarlata es la única oportunidad que tienen de derrocar a la academia Solo sumiendo a Sumeru en el caos Lograrán cambiar su día a día en el desierto Bueno, esa es mi suposición sobre por qué decidieron convertirse en radicales Deya, eres increíble ¿Conoces este lugar de norte a sur? Deya Deya me está haciendo señas con los ojos Será mejor guardar silencio La inteligencia es una parte importante de la vida de un mercenario Cada amor gastado en la taberna ha sido una sabia inversión No hay tiempo que perder No, espera Tú debes quedarte aquí, Sino ¿Por qué? La aldea Aru es un lugar pequeño Aquí, los extranjeros destacan más que un perro verde La gente ya debe haber corrido la voz sobre ti El desierto no perdona a nadie La vida aquí es mucho más dura Que la que se tiene más allá del muro de Samien En un lugar como este Se sobrevive a base de contactos Comparado contigo Una mercenaria como yo No es más que un peón de tercera categoría Y mi capacidad de lucha no es digna de mención Pero eso hace que logre ganarme la confianza de los aldeanos con más facilidad Tengo que dar una vuelta para hacer unas cuantas preguntas Pero será difícil que salga bien si vienes conmigo Está bien Bueno, ya tenemos plan La viajera y Beemon vendrán conmigo Trataremos de desenmascarar a quien se haya llevado a esos eruditos lo antes posible Sino, tú te quedarás en la aldea y continuarás investigando por tu cuenta Entendido Un plan fenomenal Estamos de nuevo aquí Veo que ya se han familiarizado con la zona Beemon se queda fascinada cada vez que ve el muro de Samien ¿Cómo puede existir un muro tan alto? ¿Es tan irreal? Sé a lo que te refieres Solía hacerme la misma pregunta cada vez que pasaba por aquí cuando era niña También me preguntaba ¿Qué hace un muro aquí? ¿Acaso un muro puede detener las tormentas de arena? Solo cuando crecí pude darme cuenta de que el muro de Samien No sirve solo para detener las tormentas de arena Sirve para algo más importante Mantener a distancia a la gente como nosotros Sumeru está controlado por sabios muy poderosos Para ellos, los habitantes del desierto no somos más que herramientas que pueden usar Y desechar a su antojo Mano de obra barata Como ganado domesticado Eso es todo Incluso cuando un niño del desierto tiene un conmutador a casa Todas las solicitudes de conocimiento que envíe serán rechazadas Los de la academia piensan que no somos merecedores Encontrar un genio como Setaria es prácticamente un milagro Los otros niños nunca conseguirán ni la más mínima oportunidad de intentar cambiar su destino Por más que los de la academia sean conscientes de que nosotros somos humanos al igual que ellos Es horrible Destruiría este mundo con mis propias manos si pudiera Entiendo cómo se siente Oye, Dilla Tú no estarás pensando en hacer algo terrible, ¿verdad? No, en absoluto Es solo que este lugar me trae ciertas cosas a la mente Eso es todo Además, estamos aquí para buscar información ¿No? Sí Tenemos que atrapar a esos... El carabasar ribat está testado de gente Así que tengan cuidado con lo que dicen No queremos que nadie descubra por qué estamos aquí Nuestra misión comenzó en cuanto llegamos aquí Vamos a echar un vistazo a la taberna Puede que allí haya alguien a quien conozca ¡Qué mala suerte! Ninguno de ellos está aquí hoy ¿Quieres decir que no hay nadie que conozcas? D.I. ¿Eres tú? ¡Qué coincidencia! ¿También viniste a beber algo? Zaki Por fin, un amigo de por aquí ¿A quién trajiste contigo? ¿Tus invitadas vienen de otras tierras? Correcto Hola Es un placer Hola, hola Soy Zaki Soy... ¿Cómo decirlo? ¿El amigo de copas de Dilla? Fuimos de copas juntos unas cuantas veces Podría decirse que hicimos buenas migas Son muy educadas, ¿no? No es frecuente conocer a extranjeras tan agradables y modestas Por supuesto Mucho mejores que las personas que se encuentran al otro lado del muro Bueno, Dilla ¿Buscas a alguien? Sí ¿Has visto a Angur? ¿De lavar? ¿O Jabari recientemente? Claro que sí De hecho, estuvimos bebiendo juntos hace unos días Tengo entre manos un negocio de especias en una región extranjera Pensé que quizá a Delavar y a sus muchachos les interesaría ¿Sabes dónde puedo encontrarlos? Ah, qué considerado de tu parte Entonces supongo que también sabes que Delavar Ha estado teniendo dificultades para llegar a fin de mes últimamente ¿Has venido para ayudarle? Hey, baja la voz Digamos que prefiero mantenerlo como un trato en secreto Todos en el carabasar y bad Son como si fueran de la familia Si se trata de hacer moras ¿Por qué no hacerlo juntos? Además, Delavar y sus amigos están fuertes Son ideales para escoltar las mercancías Sí, eres muy considerado Delavar también es mi amigo, así que las llevaré hasta él Vengan conmigo ¿Ya llegamos? Sí, es aquí Pero está prácticamente desolado ¿Qué hacen en un lugar como este? ¿Qué tal si lo adivinas tú? Apesta traición Aquí son como corderitos rumbo al matadero Oh no, una emboscada ¿Qué estás tramando, Zaki? Vamos, Día ¿De verdad creías que lo que dijiste en la aldea Aru no llegaría a nuestros oídos? Los muchachos te han estado vigilando desde el primer momento en el que pisaste aquel lugar No solo sé que estás buscando Delavar También sé que te pusiste de acuerdo con los de la academia para buscar a los eruditos perdidos ¿Estuvieron pisándonos los talones desde el comienzo? Wow, Heimon sabía que dejar atrás a Zino fue un error Dejaste al más fuerte de los tuyos en la aldea, ¿no? ¿Quién te crees que eres? ¿De verdad creíste que nos creeríamos ese cuento del negocio? Con que Delavar y tú conspiraron juntos todo este tiempo De ella Supongo que es normal que una mercenaria como tú Que pasa tanto tiempo por ahí viajando no esté al tanto Esos que siempre rondamos por la taberna tenemos un vínculo más fuerte de lo que crees Pero tenía razón en una cosa Todos esperamos con ansia Una gran revuelta en Sumeru No hay nada que deseemos más que ver como la gente del desierto arroja a los de la academia por la borda Si ese es el caso, estoy segura de que Delavar no se perdería ni un detalle Te voy a ser sincero Si no fuera por lo que dijiste en la aldea Tu pequeño monólogo sobre el muro de Samuel me habría convencido Delavar Y Engur ¿Ustedes también están aquí? ¿Cuánto tiempo sin verla, señorita mercenaria? Debería saber de sobra Que no hay nadie a quien nosotros, los seguidores del Rey Escarlata, odiemos más que a los traidores Día, pensé que alguien que ha crecido en el desierto como tú Comprendería a la perfección por qué el Rey Escarlata es superior al Arconte Dendro No mereces unirte a nosotros No No Qué oportunidad tan brillante me he perdido Defender ideas radicales y secuestrar eruditos inocentes Todo por unos rumores infundados Me perdí de algo más ¿Ves? Ahí lo tienes Los mercenarios no son más que escoria con una sola cosa en su cabeza Moras Patético Son un montón de ratas Tienes razón Los mercenarios solo buscan mora Y deposito mi fe en el mejor postor Siempre que haya una posibilidad de obtener ganancias, cualquiera puede convertirse en mi amigo Basta ya de charla A ellas Justo como pensé Enseñémosles una lección viajera ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Imposible! ¿Cómo? Bueno ¿Qué piensas ahora de tu increíble red de contactos aquí? ¿Cómo dijiste? Ah, sí Es normal que una mercenaria como tú Que pasa tanto tiempo por ahí viajando No esté al tanto Imagino Que quien te informó Te dijo que tan solo soy una mercenaria incompetente Con cero habilidades de combate ¿No es así? Al fin y al cabo Eso es lo que dije Y naturalmente Tú creíste todo lo que dijo Lo único que conoces sobre mí Es que soy una mercenaria Pero tú nunca me habías visto en acción Incluso tras haber escuchado que fuimos juntos a encargarnos de unos monstruos ¿Creíste que Candace era la única que peleó? Esa fama de león ardiente No es más que un fraude Lo admitió ella misma Solo utiliza sus contactos para ganarse la confianza de otros Eso es lo que te pensaste ¿No? Mentiste en la aldea porque te enteraste de que te vigilábamos Y eres tan estúpido Que caíste Lo supe desde el primer momento en el que bebimos juntos Creíste que eras muy astuto ¡Qué patético! Bueno Ya nos encargamos de todos Vaya Entonces estuviste planeando todo esto desde que estábamos en la aldea Aru Ninguna tarea puede completarse sin la preparación requerida A decir verdad Solo reparé en un par de tipos que nos miraban con sospecha mientras investigábamos Pero en vez de atraparlos de inmediato dejaste que regresaran a reportarse Esos dos que estaban osmeando por aquí son unos peces pequeños Si queremos pescar al pez gordo Tendremos que tener paciencia y esperar un tiempo para que muerda el anzuelo Y los nombres que mencionaste ¿Quieres decir los nombres que mencionó en la casa del jefe de la aldea? Paymon no los recuerda bien El carnicero de ojos saltones El ladrón de las cicatrices Solo son disparates de borrachos A Enguri de Lavar les gusta hablar de más Cuando beben El carnicero de los ojos saltones Y el ladrón de las cicatrices Solo son apodos que se inventaron para sí mismos El alcohol tiene el poder de hacer que ciertas personas compartan lo que realmente piensan Y en Guri de Lavar siempre están soltando un discurso sobre cómo el rey escarlata es una deidad superior ¿Y qué hay de Zaki? Es un tonto que cayó de lleno en nuestra trampa Zaki seguramente fuese el mejor que se... El que mejor se encubrió de todos Mi plan inicial era encontrar a de Lavar primero y después seguirle la pista ¿Entonces quién es el villano con barba de chivo? Eso es lo que querías preguntarme antes en la casa de Ampo ¿No? Yabari es uno de los aldeanos con los que hablaron Ese que quería invitar a Isaac a su abuelo Y a su abuelo a comer, ¿qué dices? Ese Espera, ¿es un radical también? No, no lo es Solo necesitaba ponerle un apodo a un aldeano cualquiera para hacer creer a esos mentecatos Estaba haciendo hipótesis sin sentido basándome en mi intuición Wow, qué idea tan brillante Eso sí que es ser una mercenaria profesional Qué amable En realidad, solo son los viejos trucos de siempre Entonces, lo que dijiste, ¿era cierto? ¿Qué cosa? Eso de que los mercenarios solo les importan los mora Y que cualquiera a quien le puedan sacar provecho es su amigo ¿Eso te molesta? No me pareces ese tipo de persona ¿Y por qué lo dices? Aquí No te ha contratado a nadie Pero nos has ayudado Deya ¿También odias al Arconte Dendro como los demás habitantes del desierto? Ustedes dos son muy pesificaces No, no tengo nada en contra del Arconte Dendro Dunyarzad me contó muchas cosas buenas sobre la reina menor Cusanali Comprendo su devoción y gratitud hacia ella Dunyarzad es una persona normal y corriente Una deidad no podría ser tan importante para las personas, de la gente, de a pie Si no fuera realmente compasiva He comenzado a darme cuenta de que los sabios están detrás de todo lo que sucedió últimamente La fe ciega de los radicales en el rey escarlata Haciendo del Arconte Dendro su enemigo Todo es una artimaña de la academia Pero a mí no me engañan Y a diferencia de ellos Yo nunca podría ser hostil con alguien que no hizo nada malo De ella Bueno, parece que acabamos con nuestro cometido aquí Viajera, échame una mano Los ataremos y los llevaremos de vuelta a la aldea Listo, a partir de ahora los dejo en tus manos Bien, estamos en contacto Atentas a mis noticias Candice, ¿necesitas ayuda? Candice sabe arreglarse las ellas sola Yo confío en ella Así que tú puedes hacerlo también Ha protegido la aldea Arru por mucho tiempo Si hay una persona cualificada para interrogar criminales Esa es ella Mientras los interrogo ¿Qué les parece si van a explorar la zona? Te veré de nuevo aquí mañana por la mañana viajera De acuerdo En cuanto a estos tontos Espero que logren ver otro amanecer No, 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 no Hola, de ella Ya estamos de vuelta Justo a tiempo ¿Alguna novedad? Pronto lo sabremos Raymond se estuvo preguntando algo Parece que conoces a Candice muy bien Hace mucho que son amigas Nos conocemos desde hace tiempo Es una persona muy interesante Aunque sea una guerrera formidable Nunca utilizaría su fuerza contra los demás Oh, Raymond sabe a qué te refieres Como muchos artistas marciales dicen Nunca se pelea fuera del ring Sí, supongo que se puede entender así Hay que tener un convencimiento férrea Para ser tan dedicada como ella Y también para poder cargar con tanta responsabilidad Nosotros los mercenarios solemos vivir al día Bueno, Raymond piensa que tú también eres genial De verdad Gracias Ya está Cino aquí Él vino tempranito también Sí También vine ayer para echar una mano ¿Ayudar? ¿Haciendo qué? Compartiendo algunas técnicas de interrogatoria ¿Te refieres a que le enseñaste a Candice más Métodos de persuasión? Algo así Pasen todos Andando Vayamos dentro Candice, ¿dónde estás? Candice, hemos vuelto Wow, te ves furiosa ¿Yo? ¿Cómo se dieron cuenta? Oh, ninguna máscara es capaz de ocultar tu ira Aunque te cubrieras los ojos Todavía te delatarían tus comisuras Quizá te va a mejorar mi compostura Aún así Es perfectamente comprensible porque estoy enfadada Seguro que todos los presentes estarán más que de acuerdo Sí, señora Por favor, no nos golpees más Moriremos si lo haces Vaya, parece que Cino sí que le enseñó bien Candice, aprende rápido Ustedes mismos tienen miedo a la muerte Pero no dudan en poner a otros en peligro Me estalla la mente con tal estupidez Esos hados que ustedes llaman Eruditos dementes Para nosotros son guardianes de la aldea Son una pieza fundamental en nuestra comunidad Algunos de ellos son como nuestra familia Y ustedes vienen aquí A mi aldea A tratar a mi gente como si no fueran más que peldaños Que pisan para llegar a su cometido Díganme ¿Qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar? Piedad Por favor, ten piedad Te lo buscaste tú solito Quizá todos aquí somos habitantes del desierto Pero hay una cosa que entiendo mejor que ustedes La resurrección del rey escarlata Desembocará en guerra Y las guerras Nunca traen nada bueno a nadie A la gente de la aldea Aru Le importa poco El dios que esté en el poder La vida es dura Y agotadora Pero deseamos mantenerla a todos A toda costa Una guerra no ocasionaría Más que perder todo lo que tenemos Y esa no es una responsabilidad Que puedan asumir ustedes Ya lo entendimos Lo sentimos Te lo contaremos todo Pero por favor Déjanos marchar Soy toda oídos No nos lo vas a creer Pero esto no fue idea nuestra Alguien estaba difundiendo esos rumores en la taberna Así es como acabamos enfrentándonos Enterándonos De la resurrección del rey escarlata Un hombre misterioso nos contó que los eruditos dementes Harían el sacrificio perfecto para conseguir la resurrección del rey escarlata A cambio de sus vidas Nosotros podríamos pedir cualquier cosa que deseáramos Se llaman guardianes de la aldea Otro de Sleet Y se arrepentirán Sí, lo siento Todo fue obra de ese hombre misterioso Nos dijo que difundiéramos lo que contó sobre la resurrección del rey escarlata Y nos convenció de que lo ayudáramos Como agradecimiento dijo que ayudaría a hacer que el proceso de resurrección fuese más sencillo ¿Dónde están los guardianes de la aldea ahora? No estoy seguro Ahí va uno ¿Un qué? Un error Si cometes un total de tres Te mataré con mis propias manos Espera Les estamos contando la verdad No sabemos nada Todo lo hizo él Dos Hizo que utilizáramos una especie de incienso para sacarlos de sus casas en la noche Los condujo a un cruce fuera de la aldea Y el hombre se los llevó Tienes que creerme Estoy diciendo la verdad, lo juro Pregúntale si no me crees Es la verdad Viajera Continúa ¿No tienen alguna idea de la identidad de ese hombre misterioso? Tienen que creerme Si lo supiera, les habría dicho su nombre sin dudar No me pienso arriesgar a otro golpe más solo por callarme sus secretos Él, ese tipo, lleva una capa Y siempre tiene cuidado de cubrir su rostro Se hace llamar el emisario del rey escarlata Creo que ya sé ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Tío Anpu ¿Qué quieres decir? Qué agilidad De acuerdo Hablen Si mis sospechas son ciertas El hombre misterioso del que hablan debe pertenecer a la academia Hace tiempo Los de la academia intentaron llevarse a los guardianes de la aldea Yo me negué Porque ellos son parte de nuestra comunidad Acabo de percatarme de que este hombre misterioso tenía el mismo objetivo que ellos Lo que significa que es muy posible que la academia estuviera difundiendo un rumor A propósito para engañar a los radicales para que llevaran a los guardianes de la aldea hasta ellos Fueron ellos quienes los trajeron hasta aquí en un principio Y ahora intentan llevárselos No permitiremos que eso suceda Otra vez la academia En Sumeru, Setari había mencionado que Eso pensaba ¿Qué podrían querer de los guardianes de la aldea? Las personas no son más que herramientas a ojos de la academia Un cambio de planes debe significar que encontraron otra manera de explotar a los eruditos En cualquier caso Ahora nuestra prioridad es localizar a los guardianes de la aldea Tienes razón Isaac todavía espera noticias de su abuelo Es hora de marcharnos Salgamos de la aldea Y busquemos pistas Sí Recojamos nuestras cosas y preparémonos para marcharnos No hay problema Candace, quédate aquí Y ocúpate de los radicales Nosotros nos encargamos de los asuntos de fuera de la aldea Está bien Nos veremos aquí cuando todos estén listos Primero vamos a comer algo primero y luego... ¡Wow! ¿De dónde saliste? Bueno, como pueden ver Solo estoy aquí sentado revisando nuestras conclusiones Te desapareciste durante tanto tiempo Y ahora de la nada estás aquí sentado pensando ¿Dónde has estado? ¡Oye! ¿Por qué no hablas? Nunca piensas bien las cosas antes de preguntar Te estoy dando algo de tiempo para que te retractes ¡Paymon está muy molesta! ¡Paymon te pondrá un apodo horrible! ¡Adelante! ¡No te voy a detener! ¡Olvídalo! A Paymon no se le ocurre nada ¡Ese tipo no tiene nada especial! ¡Por eso es tan difícil! Bueno, no han oído nada que los haga pensar que me fui Así que es obvio que me quedé en la aldea a investigar En fin, piensan dejar la aldea a Haru y seguir buscando la verdad ¿No? Sí, no conseguiremos más información si nos quedamos aquí Será mejor buscar en otra parte ¿Por qué otra vez no dices nada? ¿Nos estás dando tiempo para pensar? No No Solo me sorprende que él se haya unido a su equipo Alhacen Tú no nos has ayudado en nada desde que llegamos a la aldea a Haru ¿Cómo te atreves a cuestionar nuestras decisiones? Eh, a ver, haya paz, por favor Tienes razón No, ¿cómo que tienes razón? Sí, solo sabes hablar Mientras ustedes estaban ocupados investigando Yo tenía que encargarme de mis propios asuntos Y ahora ya terminé ¿De verdad? Paymon no te cree En realidad, no somos un equipo Así que no tengo por qué informarles mi paradero Además, gracias a que nos separamos Encontré pistas importantes que ustedes pasaron por alto ¿Aquí en la aldea? Correcto Así es ¿Qué encontraste? Voy a presentarles a alguien Pero primero es necesario que entiendan de dónde viene ¿Qué significa eso? ¿Qué creen que piensan los pobladores de la aldea Haru sobre lo que estamos haciendo? Dicho de otra manera ¿Creen en todo lo que nos han dicho los pobladores? ¿Quieres decir que algunos de ellos nos están mintiendo? Ocultar no es lo mismo que mentir Deben tener sus razones para hacernos ¿Recuerdan lo que dijo Candace? ¿Recuerdan lo que dijo Candace? A la mayoría de los pobladores de la aldea Haru No les importa quién está a cargo de Sumero Ya sea el rey escarlata o el contedendro A ellos les da igual Por el contrario Solo les preocupan los peligros de su día a día No compartirán todo lo que saben Sin un buen motivo Es por eso que ustedes creyeron Que no había más información en la aldea Entonces encontramos ¿Encontraremos más información preguntando a quienes ya conocemos? Me alegra que lo hayas entendido Entre las personas con las que hablaron Hay alguien que les ha ocultado información a propósito De hecho, ha estado siguiendo sus movimientos desde que llegaron Porque, para alguien que solo quiere vivir en paz Cualquier influencia externa significa inestabilidad Ah, mira, no, estaba ahí Es obvio que se siente intimidada por la autoridad y la fuerza de Zino Tuvo que decir otra cosa Porque sabe que hay gente leal al rey escarlata por aquí cerca Si se muestra demasiado cercana a los guardianes Podría convertirse en el próximo objetivo de los radicales ¿Recuerdan? Ella ha negado estar involucrada en cualquier cosa que suceda Durante la noche Después de hablar con el jefe de la aldea Quedó claro que los guardianes protegieron a la aldea Aru durante la noche Eso significa que esa jovencita estuvo bien despierta ¿Y por qué mintió? Al involucrarse con extraños se arriesga a llamar la atención Tal vez deberían preguntarle directamente ¿Por qué es tan cautelosa con esto? Yo paso Muy bien Dices que ella me teme Será mejor que no me meta Díjalo en nuestras manos Señorita Shani Como la había comentado He traído a alguien Señor Alhacen Entiendo su posición Pero ¿Cómo sé que estas personas piensan igual que usted? ¿Qué quiere decir? ¿Acaso tenemos que explicar nuestra postura? Vayan a hablar con ella Les dará la respuesta que buscan Vayan Gánense su confianza ¿Así de simple? ¿Te puedo llamar viajera? Claro Hola Shani Hola viajera Quiero hacerte una pregunta ¿Realmente crees que la resurrección del Rey Escarlata puede hacer que Sumeru mejore? No ¿Por qué? Porque solo traerá conflictos Tu respuesta es muy parecida a la de la señorita Candace Sé que son amigas Por eso he decidido hablar contigo Aunque tenga mis dudas Antes Ni siquiera me hubiera atrevida a preguntar algo así Viajera ¿Crees que nuestras vidas mejorarán? No puedo prometerlo Pero haré lo mejor que pueda Sí Es normal que no confíes en nosotras Después de todo Somos de otra nación Bueno En realidad No venimos de ninguna nación en específico Pero aún así Hemos conocido a gente de muchos lugares Y siempre hemos luchado por nuestras convicciones Tenemos amigos en Sumeru Encargos que hacer y personas que buscar Por eso decidimos quedarnos un tiempo por aquí Quiero confiar en ustedes Lamento verles Hablarles Como si fuera un interrogatorio La verdad No esperaba que volvieran por más información Alhacen Nos dijo que tenía estos motivos No hay problema Lo entendemos A decir verdad Yo Solo una parte de mi familia proviene del desierto Siento que no encajo en Sumeru Algunos creen en Arconte Dendro Otros en el Rey Escarlata Yo no creo en ninguno de los dos grupos Soy indeseable para ambos Por lo visto Los radicales han dicho Que lo que más odian Son los traidores ¿Acaso creen que cualquiera Que piense diferente a ellos Es un traidor? Sí Algunas personas son de mente muy cerrada Cuando se trata del linaje Y sus creencias No importa lo que diga O cómo me comporte Siempre pensarán Que tengo otras intenciones Con el tiempo Dejé de hablar con otras personas Fingía que no las escuchaba O que no las veía Solo quería vivir en paz Pero luego Sucedió algo inesperado Los guardianes de la aldea Que me habían ayudado Desaparecieron misteriosamente Y no me atreví a alzar la voz Hasta hoy Puedes contárselo a ellas Estoy segura de que guardarán tu secreto Está bien Les diré Lo que le conté al Alhacen En realidad Mi oído es mejor Que el de la mayoría de personas Pero a veces Por la noche Escucho unos llantos extraños ¿Fantasmas? Puede ser No lo sé Es un sonido débil Pero definitivamente Es de alguien llorando Viene de muy lejos Y siempre está cargado De emociones fuertes Antes El sonido era mucho más alto Y frecuente Pero desde que ustedes llegaron Ya no lo escucho tan a menudo Y cuando lo hago Es mucho más débil Ahora tengo que concentrarme Para oír algo Lo comprobé preguntando A los guardianes de la noche Uno de ellos tiene un oído muy sensible Y también ha escuchado los mismos sonidos Pero Como estamos en medio del desierto Refiere pensar que son los aullidos de los animales y no fantasmas ¿Sabes de dónde vienen los sonidos? No hay mucho por la zona Aparte de un viejo hospital Cerca de la aldea Creo que se dedicaba a tratar La Eleazar Pero hace muchos años Que se encuentra abandonado Tenemos que ir a ver ese hospital Sí, vamos A chest full of valuables Oh Is this the place? It's a terror Monsters, watch out I will have order These are about to get dicey Quiet Everybody stand Order guide Stabilize 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 Eso fue más fácil De lo que Paimon esperaba ¿Qué esperabas? Uh ¿Ladrones superpoderosos? ¿O monstruos gigantes surcando los cielos? Ya sabes Cosas así Hmm Se ve todo serio No podemos perder contra él Es este Es este Es verdad que Alhacen es dentro, eh Entremos a ver Entremos a ver Oye Alhacen Alhacen Aquí no hay nada ¿Estás segura de que no estamos perdiendo el tiempo? Tengan paciencia Sani dijo que el llanto se oye de noche Esperemos un poco Hasta entonces Voy a descansar un momento Voy a descansar un momento Míralo ahí sentado Incluso trajiste un libro para ponerte a leer ¿Qué estás leyendo? Deja que Paimon lo vea Ok, claro Bueno Está bien La posición natural Es decir La tendencia posicional de un objeto en movimiento natural Al contrario de un objeto en movimiento forzado Cuando está libre de influencias externas Todo objeto muestra la tendencia a seguir su trayectoria natural ¿Entendiste algo? Paimon se rinde Tú continúa leyendo Adiós ¿Cómo puede estar tan tranquilo? ¡Míralo! Leyendo un libro imposible de entender en un lugar tan raro como este Deberías leer un libro de vez en cuando Oye Paimon es tu guía de viaje en Teibat Paimon sabe muchas cosas Sí, sí Los libros que la gente lee en Sumeru son demasiado complicados No es culpa de Paimon De acuerdo, de acuerdo Paimon es la mejor Paimon se está quedando dormida ¿Qué fue eso? Ahí está Viene de esa dirección ¿De ahí viene el sonido? Paimon no ve nada Viene de abajo ¿Pero no se puede bajar hasta ahí? Hay algo extraño aquí dentro Como lo sospechaba, hay una construcción oculta Guau Es como si hubiera otro hospital escondido dentro de este Parece que hay más mecanismos por aquí Hay que seguir explorando ¡Ea no se puede bajar hasta ahí! Aún no se puede bajar hasta ahí! No si hubiera mucho, el no señor Aún no se puede bajar hasta ahí! Aún no se puede bajar hasta ahí! No si hubiera ni una niña Pero está el hecho, tiene que bajar hasta ahí!! Dale, un parado de esta ¡Suscríbete al canal! 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 Yo hago lo que quiero. Quiero investigar el conocimiento encapsulado divino a profundidad, pero eso no significa que esté dispuesto a actuar por el bien de unos desconocidos. Puede que rechace la idea de una mayor responsabilidad moral, pero justifica sus acciones porque son fieles a sus motivaciones personales. Quizá alguien así sería un mejor anidado. Ah, que ahora voy a tener que elegir entre Zino y Alhacena. A ver, no me digas eso porque los quiero a los dos, así que... Paimon lleva un rato queriendo decir que en la academia hay mucha gente mala, pero tú no eres una de ellas, tú eres un bicho raro. Eh, Paimon, puede ser. A decir verdad, me gusta mucho la sensación de ser excéntrico. La singularidad también es un tipo de ventaja, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Guau! Es una gran manera de ver las cosas. Paimon, admira tu actitud. Si Shani fuera como tú, su vida sería mucho más fácil. No es para tanto, solo soy más agradable que ella. Muy bien, muy bien, este muchacho... Bueno, ¿qué hacemos con esta persona? Morirá si se queda aquí. Nos lo llevamos. Hay que regresar primero a la aldea Aru. Luego pensaremos en un plan. Listo. Llave antigua, ya empezamos. ¿Y para qué servirá? No tengo ni idea. ¡Hemos vuelto! Deben estar agotados. Beban un poco de agua y descansen un rato. ¿Averiguaron algo? ¿Quién es él? Es demasiado joven para ser el abuelo de Isaac, lamentablemente. Pero es una de las personas que estábamos buscando. Es decir, que en el pasado, el hospital de Eleazar Abandonado fue el lugar donde la academia extraía el conocimiento encapsulado divino. Sí, esa es más o menos la idea. El conocimiento encapsulado divino existe desde hace un tiempo, así que este plan debe haberse puesto en marcha antes de que llegáramos a la aldea Aru. Pero todos huyeron. En cuanto nos dirigimos a la aldea Aru, como si supieran que los estábamos siguiendo. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Creo que tenemos un infiltrado. Uno de nosotros podría estar revelando un secreto en nuestra ubicación a la academia. ¿Nuestra amistad? ¿Es así de falsa? Parece que ninguno de ustedes sabe dónde está el problema. ¿Has descubierto algo? Sino. Ellos pueden anticipar nuestros movimientos porque tú estás aquí. Espera, ¿a qué te refieres con eso? Cuidado con lo que vas a decir, o te arrepentirás. Es una conclusión lógica. Tengo mis razones. ¿Quieres decir que Sino es el infiltrado? Interesante. Y yo pensaba que tú eras el más sospechoso al Hacen, porque siempre actuaba solo. Lo sé. Tienes razón. Pero volviendo del hospital, recordé algo. Y es que Sino no es como nosotros. ¿Qué quieres decir? ¿Aún recuerdas quién eres, Gran Juez Sino? Uy. Como matra de la academia, siempre has tenido acceso a información adicional. No puedes actuar sin conocer todo sobre alguien, incluso los detalles menos agradables. Dicho de otro modo, la academia siempre te ha proporcionado acceso a información sensible. Conociendo tu forma de actuar, ¿realmente crees que no tomarían precauciones contra ti? Si quieres criar a un lobo, tienes que asegurarte de ser capaz de evitar que te muerda. ¿La academia está vigilando mis movimientos? No es tan simple. La academia vigila todo lo que sucede en Sumeru, pero contigo, usan métodos especiales. Cada cierto tiempo se celebra el día de la... ¡Giñajajarva! Muy bien. Cuando llega el día, la academia ingresa información nueva a la caixa a través de cápsulas de conocimiento. Una vez encontré un gran cuaderno al lado de una estación de control. Todo su contenido era sobre el gran juez, sus movimientos diarios, métodos preferidos de ejercer la ley, todo. ¿Dices que la academia introdujo información sobre mí en la caixa? ¿Qué sentido tiene? Lo que hago no es tan importante como para ingresar esa información en la caixa. El akasha es capaz de hacer operaciones. El algoritmo de la caixa es capaz de predecir tus movimientos con la información que han ingresado. Pueden saber cuándo vas a salir, el camino que tomarás, a dónde irás, todo. Predijeron todos mis movimientos. La academia te ha estado observando desde hace mucho tiempo, y el hecho de que pensaras que renunciar demuestra que sus predicciones no se equivocaban. Así que eso es. Sino es tan fiel a sus principios que lo ven como una piedra en su camino. Ellos no necesitan personas fieles a sus creencias, ni con una voluntad inquebrantable. Necesitan eruditos que sean fáciles de convencer, y que vayan sin pensar por cualquier cosa de la que puedan sacar provecho. Sino, no te lo tomes personalmente. Esto solo demuestra que eres un compañero digno de confianza. Fue por mí, que pudieron escapar. No te culpes. ¿Quién podría haber imaginado algo así? Exacto. Tengo una idea. Si ellos pueden predecir mis movimientos, entonces yo también debería saber dónde están. ¡Wow! Te recuperaste muy rápido. Una vez que pasa el peligro, siempre llega una oportunidad para la seguridad. ¡Oh, ¡qué tan fácil! De eso se trataba. Paymon ya lo entiende. Si es de Zino, de quien huyen, entonces el lugar más seguro es... ¿Dónde ha estado Zino? ¡Sí, eso es correcto! Solo tienen que ir en dirección opuesta a la de mis movimientos. Te has vuelto más inteligente, Paymon. Tengo que irme. Hay algo más que quiero investigar. ¡Vamos, chicos! ¡Rasellos! ¡Por favor! ¡Esperen! ¡Yo también quiero ir! ¿Tú también quieres ir? Si vienes, tienes que prometer que tendrás cuidado. Quiero encontrar al abuelo. Prometo tener cuidado. No le causaré problemas a nadie. Está bien. Desencargo Isaac. Cuenta con nosotros. ¡Yujú! ¡Vamos! No olvides llevar provisiones. Paymon siente que nos falta alguien. ¿Hacia qué dirección tenemos que ir ahora? Zino, ¿recuerdas qué recorrido hiciste? Sí, después de salir de la aldea, seguir recto por el desierto. Cómo se va a hacer el desierto como la cara de mi mano. ¿Es eso porque te juegas aquí mucho? Sí. Una vez, el abuelo casi se perdió en el desierto. Pero yo era la persona que lo traía atrás. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Está enterrado. Tendremos que hacer un poco de ejercicio y empezar a cavar. Peimon pensaba que andar de un lado a otro contaba como ejercicio. No es momento de quejarse, Peimon. Bien, entonces tendremos que cavar. Parece que está enterrado a bastante profundidad. Deben ser fragmentos de algún aparato desarrollado por la academia. Algo como un casco. Parece que hubo más de un guardián de la aldea. Deben ser escoltados por este camino, porque hay fragmentos por todos lados. Hay que separarnos para investigar el área. Deben haber más cosas cerca. ¿Esto es lo que estábamos buscando? Da un poco de miedo. Definitivamente es un instrumento utilizado para extraer conocimiento divino. ¿Cómo terminó bajo la arena? No creo que haya sido parte del plan. Seguro fueron atacados en el camino. Espera. ¿Qué? Abuelo, espero que estés sano y salvo. No te preocupes. Seguro que tu abuelo estará bien. Razak no mostraba signos de hambre, de ambruna o sed. Eso significa que no se fueron hace mucho. Aún podemos alcanzarlos. Algo más. Si el dispositivo estaba completamente enterrado, creo que el ataque ocurrió antes de la tormenta de arena. Estoy de acuerdo. Sigamos. No deben estar lejos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se acerquen más. Nos descubrirán. Deya y los eremitas. Interesante. Escuchemos qué dicen. Si me hubieran avisado antes, podríamos... Eres de los nuestros. Nunca te engañaríamos. Eruditos, ustedes no saben todo lo que yo sé. Necesitan que yo... Lo sabía. Esa es la Deya que conocemos. Deya? ¿Por qué? ¿Por qué te... Deya? No, Isaac. ¡Hey! ¿Qué haces? ¿No dijiste que me ayudarías a encontrar a mi abuelo? ¿Por qué? ¿Por qué estás con ellos? Miren quién está aquí. Esto se puso interesante. Esto lo complica todo. Traicionaste a la aldea Aru. ¿Con qué este es el famoso gran juez? Deya, te conviene más ser mi ayudante que unirte a esos buenos para nada. Ya viste que tengo los medios. Además, mis ideales son más nobles y más gloriosos que los de ellos. No soy de los que se dejan impresionar fácilmente, Raham. Deberías saberlo mejor que nadie. ¡Espera! ¿Qué es la idea? ¿Qué está pasando? ¿De qué lado estás? ¡Cállate, Paimon! Eso no importa. ¿Quién está con quién no afectará nuestra gran misión de resucitar al rey Escarlata? Cuando el antiguo rey regrese a esta tierra, todo podrá comenzar de nuevo. ¡Despierta, Raham. ¡Despierta, Raham! Sabes mejor que yo que es imposible que eso pase. ¿Tú que has sido un mercenario durante años? ¿Cómo puedes poner tus esperanzas en un gobernante? Soy un habitante del desierto y un fiel seguidor del rey Escarlata. Si tengo que vivir al filo de una espada o en paz, no importa. Me mantendré fiel a mis convicciones. Aún no es tarde para liberar a los prisioneros. Esos huar, quiero decir, esos eruditos locos no van a resucitar al rey Escarlata. Aún no lo entiendes, señorita. Seguir la fe es nuestro propósito en la vida. Incluso si solo hay una posibilidad en un millón, tenemos que intentarlo. Incluso si eso significa ponerte a los ojos de la academia. Incluso si al final terminan destruyendo a los eremitas. ¿Los eremitas por los que has trabajado con tanto esfuerzo todos estos años? Sí. Hemos esperado a que llegara este día por mucho tiempo. El sol y la luna ya no brillan en este lugar. Puedes ver por ti misma las grietas de esta tierra árida. Pero ahora el desierto ha puesto en mis manos la oportunidad de hacerle frente a la academia. Con estos eruditos bajo nuestra custodia, aplastaremos las fuerzas de la academia y penetraremos el muro de Samiel. Eres tan ingenuo. La academia controla toda Sumerio. El poder que ustedes tienen es insignificante. Si no me creen, pregúntenle a esos dos hombres. Ellos también se oponen a la academia, pero no son tan arrogantes como ustedes. A mí me parece que son peones de la academia. ¿Por qué debería escuchar a los seguidores de la reina mayor Rukadebata? Vulgares traidores. Su diosa traicionó al rey Escarlata. Nosotros, la gente del desierto, nunca volveremos a confiar en gente como ustedes. No se puede hablar con alguien tan hostil. Tal vez deberíamos. ¿Crees que podrías negociar con la academia solo por secuestrar a los eruditos? ¿Al jacén? Estas personas no tienen ningún valor como para negociar por ellas. Yo podría tomar su lugar como rehén. Estos eruditos fueron exiliados de la academia. Yo, en cambio, soy su escriba. Sería más valioso para ustedes. Espera, no estás hablando en serio. Oh, sí. ¿Quieres cambiar de lugar con los rehenes? Exactamente. Si fueras inteligente, aceptarías mi propuesta. ¿Qué estás pensando? ¿Qué pasa si te matan? Pues, tendría muy mala suerte. Pero podría aprovechar esta oportunidad para vigilar a los eruditos. Quizá pueda descubrir la verdad. ¿Crees que puedes convencerme con esa mirada confiada que tienes? No quiero convencerte. Es solo una forma de unir fuerzas en contra de la academia. Tú eres su escriba. ¿Por qué estás en contra de la academia? No todos los habitantes del desierto creen en el rey escarlata, ¿cierto? Lo mismo sucede con la academia. ¿Por qué todos los que persiguen el conocimiento deberían estar de acuerdo con sus métodos? Es coria de la academia. No son más que unos hipócritas. Igual que todos los que están del otro lado del muro de Samien. Ya lo he dicho. No creo ni una sola palabra de ningún seguidor del Arconte dentro. No tan rápido. Al-Hazen, ¿estás segura de lo que acabas de decir? No prometo nada en vano. Sabes que es una decisión peligrosa, ¿verdad? Sí, lo sé. Bien. Escucha, Rahman. Estas personas son mis amigos. Tal vez no confías en los seguidores del Arconte dentro. Pero, ¿qué hay de mí? ¿Confías en mí? Te conozco desde hace muchos años. Claro que sí. Bueno, pues apuesto mi brazo derecho por la honestidad de estas personas. ¡Vale, Rahman! No seas cobarde. Si quieres enfrentarte a la academia, tienes que ser fuerte. No tengas miedo. El brazo de la león ardiente suena interesante. Pero, ¿qué hago si te niegas a pagar la deuda? Todos sabemos lo inteligentes que somos los mercenarios de ella. Si no eres inteligente, no vivirás mucho. Tienes razón. Pero esta vez es diferente. Les prometí a mis amigos que salvaríamos a los guardianes de la aldea. Entonces, hagámoslo a tu manera. Entrega tu brazo derecho como prueba de tu determinación. No le hagas caso. No quiere negociar, solo quiere complicar más las cosas. Está bien. ¿Estás locada? ¿Has perdido la cabeza? Hemos venido a salvarlos. Un brazo a cambio de tantas vidas vale la pena. Rahman, acepto tu condición. No me decepciones. Bien. Vamos. Córtenle el brazo derecho y tráganmelo. ¡No! ¡Deya! ¿Qué hacemos? Piensa en algo. ¡Rápido! No tienes por qué hacerlo. Esta decisión no depende de ti. ¡Hazlo! ¡Deya! ¡Deya! ¡Corre! ¡Detente! ¿Qué pasa? ¿No te atreves a hacerlo? ¡Leona Ardiente! Tú y yo somos habitantes del desierto. Cortarte el brazo sería como cortarme los dedos. Somos compatriotas. No tiene sentido descuartizarnos los unos a los otros. ¡Menos mal! Ya me has demostrado tu determinación. Vete con tus amigos y ven a verme en el desierto mañana a mediodía. ¡Deya! Como lo pensé, no lo haría. ¡Deya! ¡Deya! Estás loca de remate. ¿Acaso todos han perdido los estribos? ¿Y si de verdad te cortaba el brazo? Pues empuñaría mi mandoble con la mano izquierda. No vuelvas a asustarnos así. Lo siento, pero si vas a arriesgarte, es mejor darlo todo, ¿no? La próxima vez, no hagas ese tipo de promesas. Yo puedo hacerme cargo de ellos. En el peor de los casos, no habrías perdido. Te creo, Zino. Pero no se trata solo de nosotros. Hay más como ellos. Si eliminas a un grupo de radicales, habrá otros. Deshacernos de ellos no resuelve el problema. Como tú digas. Lo siento, Deeya. Debí quedarme callado y escuchar. Debí confiar en ti. No pasa nada. Prometí ayudarte a encontrar a tu abuelo. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste, serías una gran erudita. ¿Lo dices en serio? Los eremitas una vez dijeron que yo estaba loco. Quizás se necesita un poco de locura para ser un investigador exitoso. Siento que me da un cumplido solo para presumir de sí mismo. Eh, no, hombre, no. Muy bien. No nos quedemos aquí parados. Vamos a la aldea a descansar. Lo de hoy solo ha sido una prueba. Mañana es el gran día. ¡Qué pronto han llegado! Parece que ya estamos todos. Isaac, ¿seguro que quieres venir con nosotros? Me quedaré mirando desde una distancia segura. Deeya, quiero estar ahí para traer a casa al abuelo. Bien, vayámonos. Deeya, espera. Deeya, ¿qué pasa? Escuché que ayer fuiste muy imprudente. Nada de eso el día de hoy. ¿De acuerdo? De lo contrario, me enfadaré. Está bien. Vaya, llegaron antes que nosotros. ¿Es porque Paymon se quedó cinco minutos de más en la cama? No hace falta que lo digas en alto. ¿Todo listo? Sí, pero trajeron menos gente de lo que esperaba. Tráiganlo. Abuelo, ¿por qué solo hay uno de ellos? Rahman, siempre te he tomado por un hombre de palabra. ¿Qué significa todo esto? Un rehén por otro. Es lo justo. ¿No crees? O digamos que llegar a un acuerdo con los seguidores del arcón de dentro ya es la mayor concesión que puedo hacer. ¿No creen que ya han perdido suficiente pedido? Quédate, ¿dónde estás? ¡Eso es la mayor! ¡No crees! ¡Eso es la mayor! ¡Ojo! ¡Eres maldita! ¿Por qué te muevas las manos? ¡Espera un segundo! ¡Es un... ¡Earthquake! ¡Oh no! ¡Grande! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno el abuelo! ¡Bueno el abuelo! ¡Grande el abuelo! ¡Bueno, eh! ¡Grande el abuelo! ¡Paymon está mareado! ¿Están todos bien? Este día va de mal en peor. ¡Vaya problema! La duna acaba de derrumbarse. Vi una barrera de energía. Fue ese guardián de la aldea quien nos protegió. Emitía un brillo verde como el elemento dendro. Como dijiste, lo que había en el cuerpo de ese erudito podría haber sido la energía residual de la reina menor Kusanali. No hay duda. Por fin me crees. ¿La dendro actual? ¿Abuelo? ¡Abuelo! Está confundido otra vez. Mira a tu alrededor. ¿Aquí había un templo aquí? ¿Aquí había un templo? Con el tiempo, quedó sepultado por las tormentas de arena y se convirtió en lo que ven hoy. Podría tratarse de un palacio subterráneo de la antigüedad. Es un milagro. Alabado sea el rey Escarlata. ¿Qué está haciendo él aquí? ¿Y con sus subordinados? Deben de haber caído con nosotros. Han tenido suerte. La mayoría no parecen estar en muy buena forma. Excepto él, que sí se liberó. Se libró. Cuidado con la cabeza. Este no es momento de discutir. Nuestro eminente rey nos ha mostrado el camino hasta este palacio sagrado. No pretenderá entrar de verdad, ¿cierto? Qué casualidad. Yo también quiero entrar a ver. ¿Qué haces? ¿No te parece curioso? Primero, la reina menor Kusanali nos protege con su poder. Y luego, aparecen unos restos de la civilización del rey Escarlata. Dos grandes deidades compitiendo por mostrarnos su poder. Sería una pena no verlo. Heimon pensaba que no te interesaban los dioses. Así es. Para mí, los dioses no son más que un tipo de seres superiores. O incluso... criaturas. Siempre vale la pena explorar cosas nuevas. Independientemente de si tienes una conexión con los dioses o no. Rahman, ¿qué vas a hacer con tus hombres? Que se queden aquí tumbados. El rey Escarlata protegerá a sus seguidores. Ahora voy a entrar. Ajá. Nara... ¿Croft? Jajajaja. Anda, que vaya logro. Vaya logro. Descubre el templo antiguo sepultado bajo el desierto. Muy bien, muy bien. Un título increíble. Ah, que es un dominio. No sé por qué me lo imaginaba. Esta zona está llena de vida. Es increíble. Desde fuera parecía completamente desolado. Pero por dentro, la energía fluye a raudales. Sí. Y hay muchas plantas. Es precioso. Señor Rahman. ¿Eh? ¿Me hablas a mí? ¿Ves a otro Rahman por aquí? ¿Te estás burlando de mí? ¿Cómo que, señor? Interprétalo como quieras. Pero me gustaría que te fijaras en una cosa. Este edificio pertenece a la civilización del rey Escarlata y, sin embargo, la energía que fluye a través de ella es del arconte dentro. Di lo que quieras. Yo no tengo una visión. No hace falta que te enfades. Tómatelo como un viaje académico. Es cierto que es un poco extraño. Si ese es realmente el caso, me temo que tendremos que explorar toda la zona para encontrar una explicación. ¿Ofter? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no veo nada. Te he rompido. No sé, no sé. Te he rompido. Te he rompido. Ya ves. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? El ascensor descenderá hasta el piso inferior, móntate en su techo antes de que suba de nuevo para alcanzar la bóveda. El ascensor descenderá hasta el piso inferior. El ascensor descenderá hasta el piso inferior. ¿Qué pasa? Y este Y ahora por ahí quiero hacer eso ¿Qué pasa? 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 ¿Esto? ¿Esto? ¿Qué pasa? 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 ¿Has expresado mi vida por lo general de estos muchos lados? Pero ahora, mi dueño está llegando a un final. Cuando cerro mis ojos por la última vez, la vista de esa noble deidad aparecerá en mi visión una vez más. En ayudando al rey escarleta a erradicar el conocimiento de la abierta, ella exhaló su fuerza, y su forma se convierte en la de un pequeño niño. ¿Qué es lo que se convierte en la vida? ¿Qué es lo que se convierte en la vida? Ahora que la pensé, no tengo miedo de la muerte. Porque sentí que la vida de mi espíritu de la vida, me quedará en mi vida. El sueño de la abierta, no se acercan a los últimos pecados, sino que se acercan a la memoria de este acto de prenevalencia. O sea, ¿que se llevaban bien los dos? ¿El rey de Red y la reina mayor Rukadebata? ¿Qué era eso? Son los recuerdos del sacerdote. No, no puede ser. Reina mayor Rukadebata. Así que el anterior arconte Dendro y el rey escarlata nunca fueron enemigos. Pero eso no tiene sentido. Claramente, los seguidores del arconte Dendro son... ¿Esa era el anterior arconte Dendro? Al final se volvió muy pequeña. La reina mayor Rukadebata vino a salvar al rey de Red y a su pueblo. Pero para eliminar el conocimiento prohibido, necesitó mucho poder. Los seguidores de ambos dioses siempre se han odiado, ignorantes de que sus dioses se apoyaron mutuamente ante la vida y la muerte. Aunque desconfíes de la casa, no hay ningún motivo para poner en duda la tecnología del rey escarlata. Esas eran las últimas palabras de su sacerdote. Yo nunca había oído nada de esto. Los seguidores del rey escarlata que sobrevivieron se reunieron en la aldea Haru. Nuestro dios no cometió ningún error y nosotros nos negamos a creer en esos rumores. La muerte del rey escarlata, la casi completa aniquilación de nuestra civilización. Todo fue culpa de la reina mayor Rukadebata. Para nosotros, la reina mayor Rukadebata, no era más que una traidora que nos apuñaló por la espalda en un momento de crisis. Igual que nosotros, los humanos, que nos masacramos, nos peleamos y nos apuñalamos a traición para sobrevivir en el desierto. Tu juicio estaba anulado por los prejuicios. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, si no hubiera oído, visto y sentido sus últimas palabras por mí mismo, ¿cómo voy a aceptar esto? La verdad está tan alejada de lo que siempre he pensado. ¿Cómo voy a creer esto después de tantos años? ¿Todo este tiempo buscando venganza y de repente mi enemiga es mi salvadora? Rahman, basta. Díjalo. Estás empezando a quedar en ridículo. Deja, dime. Mis eremitas y yo. ¿Por qué estamos luchando? Hey. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me las arreglaré. Gracias. Debería irme. No puedo quedarme aquí para siempre. ¿Qué vas a hacer ahora? Sé lo que quieres preguntar. Y me siento muy avergonzado de todo lo que he hecho. Conseguirán lo que pidieron. Pero, por favor, denme un poco de tiempo. Después de todo lo que ha ocurrido, me lo haré. Hoy, necesito encontrar la manera de explicárselo a los demás. No será fácil. No es problema mío. Deja, aquí está nuestra base. Recuérdalo. ¿Cuándo sería un buen momento para ir? Mañana. Convenceré a todos de que están de nuestro lado. Les devolveré a todos y cada uno de los seruditos. No, perdón. De sus guardianes. De la aldea. Y también compartiré nuestros recursos con ustedes. Parece que por fin entiendes que nuestro verdadero enemigo son los sabios. Sí. Los dioses nunca abandonaron a nadie. Los culpables de todo esto son quienes deben acarrear con las consecuencias de sus acciones. Debe de haberle costado. Pero parece que ya entendió las cosas. Rahman no es ningún tonto. Y ser líder de una facción del desierto no es poca cosa. Es una pena que estuviera cegado por su creencia en el Rey Escarlata. Pero ahora que eso ha cambiado, tenemos algunos aliados más. Las cosas cambiaron para bien. Al menos es un buen final. Nosotros también deberíamos irnos. Comeremos una buena comida y dormiremos largo y tendido. No, no, no. Tenemos que estar al máximo de energía para mañana. Zino, nos vamos. No hace falta que griten. Pirámides y mazmorras. Rahman, ya estamos. Todo está listo. Más tarde vendrá alguien para llevar a los guardianes de vuelta a la aldea. Supongo que solo puedo decirte que gracias por acceder a ayudarnos. No hay de qué. Creo que podemos estar de acuerdo en que no fue nada fácil. Pero ahora tenemos intereses comunes, así que de aquí en adelante somos aliados. ¿Dónde están los culpables? Los llevaré hasta ellos. Síganme. Así que esta es la gente que raptó a los guardianes de la aldea. ¡Oh, no! ¡Es el scribe! No hace falta que grites. Tampoco es que haya alguien para ayudarte. Hemos recorrido todo el desierto en busca de ustedes. Es cierto. ¿Gran juez? ¡No, no! ¡Que sea rápido e indoloro, por favor! En cuanto ven a Zino, se vuelven pálidos como si hubieran visto un fantasma. Debieron de haber sabido que venía por ustedes. Espere, solo estábamos siguiendo órdenes. ¿Ustedes saben de lo que hablo, no? Jamás podríamos haber hecho todo esto por nuestra cuenta. No, no decir no. Nos va a aplastar como escarabajos. Si quieren, puedo ser aún más cruel. Por favor, tenga piedad. Hablen. O de lo contrario, tendré que recurrir a otros métodos. Bien, sus superiores les han tendido muy ocupados últimamente, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es su objetivo? Querían conseguir conocimiento encapsulado. No te hagas el tonto. Sabes de lo que estoy preguntando de verdad. Quieren extraer conocimiento encapsulado. ¿Y luego qué? Yo, de verdad, no sé cómo explicarlo. Compórtate o te arrepentirás. No quieres hacer las cosas más complicadas de lo que son, ¿cierto? ¿Puedo preguntarles algo? Adelante. Los sabios están intentando crear un nuevo dios. ¿No es así? Eso no es solo una elegante metáfora. Lo estás diciendo en serio, ¿cierto? ¿Cómo lo sabes? Ya no hay necesidad de seguir ocultándolo. Sí, tienes razón. La academia está trabajando en un importante proyecto que posiblemente cambiará el mundo. Están creando un nuevo dios. Un dios propio de ellos y de la gente de Sumeru. Aunque parece que el mundo académico de Sumeru es muy próspero. Desde la muerte de la reina mayor Ruka de Bata, los avances académicos han sido muy pocos. Además, el marchitamiento del Irminsul es cada vez más grave. Los sabios han intentado casi todo, pero nada ha funcionado. A menudo les oigo decir cosas como, si la reina mayor Ruka de Bata aún estuviera con nosotros. Continúa. En ese momento, un miembro de los Fatui apareció. Lo llamaron el doctor. Traía una agnosis y dijo que quería usar las instalaciones de investigación de la academia. El doctor fue expulsado de la academia hace tiempo. Al principio, los sabios lo miraron con desdén, pero cuando dijo esa frase a todos les cambió la cara. Les preguntó, ¿desean crear un dios? Eso es el colmo de la arrogancia y la ignorancia académicas. Primero, la academia dedicó mucho tiempo a construir un recipiente divino basado en una sofisticada marioneta humanoide. Después cosecharon sueños a través del samsara del festival Safzerud para maximizar el rendimiento de la kasha. Con la ayuda del doctor y la kasha funcionando a máximo rendimiento, lograron utilizar este sistema para extraer el poder de la agnosis y convertirlo en un núcleo divino. Después, dijeron que el nuevo dios debía poseer una sabiduría divina, para lo cual necesitaban una enorme cantidad de conocimiento encapsulado divino. Todo está relacionado. Pero, ¿cómo determina si el conocimiento extraído es divino? Digamos que es una suposición informada. La academia ha estado investigando durante siglos el origen exacto de la locura de los eruditos, pero sin ningún resultado. Nadie puede explicar las causas de este fenómeno. Escriba al Hacén. Sabe lo que eso significa, ¿cierto? Si se trata de un conocimiento que ningún mortal puede comprender, es porque solo lo pueden entender los dioses. En otras palabras, esa sería la fuente de omnisciencia y la omnipotencia de la diosa de la sabiduría. Pero la creación final de los sabios no será la reina mayorruca de Bata. Seguro que ya te has dado cuenta de que la academia le da igual quién sea su dios. Solo le importa la capacidad de controlar el conocimiento y la sabiduría. Es como si estuvieran malditos con unas ansias de omnisciencia y omnipotencia que les quema por dentro. Algunas criaturas poseen fototaxia, por lo que buscan fuentes de luz toda su vida. Para los sabios, su única esperanza es la existencia de una deidad que represente el cénit de la sabiduría. Eso también es un tipo de fototaxia. Para muchos eruditos, la ausencia de un dios de la sabiduría significa que tendrán que vivir a tientas en la oscuridad durante toda su vida. Entonces, ¿qué es para ustedes la reina menor Kusanali? ¿No es una verdadera arconte existente en este mundo? Si ya tienen una diosa, ¿por qué quieren crear otra? Desde el principio, la academia nunca la ha tratado como su diosa. Cuando encontraron a la reina menor Kusanali, la recién nacida diosa de la sabiduría, los sabios esperaban que fuera tan sabia como la reina mayor Rukadebata. Pero, tras evaluarlo, vieron que la sabiduría que poseía en ese momento no era mayor que la de un niño humano común y corriente. Esto abrió los ojos de los sabios, que se dieron cuenta de que la reina mayor Rukadebata había muerto de verdad. Es más, todo este tiempo, han estado usando la agnosis de la reina menor Kusanali para mantener a la casa en funcionamiento por sí misma. Ella no tiene ni el poder de un arconte ni el conocimiento que se espera de una diosa de la sabiduría. Por eso, poco a poco, la gente empezó a olvidarse de su existencia. ¿Ese es el camino que han tomado los sabios? Incluso, en una situación como esta, se niegan a reconocer a la reina menor Kusanali. Nunca imaginé que a una divinidad se le podría someter a algo tan cruel. Bueno, tranquilicémonos. Como ninguno estamos de buen humor. Hablemos en otro lado. Rahman, préstame algunos hombres para escoltar a los guardianes de la aldea de vuelta a la aldea Aru. Y estos dos eruditos también vienen. Está bien, como quiera. Los guardianes que encontraron ya están de vuelta en sus casas. Ya cada uno no está cuidando un profesional. A los dos nuevos eruditos, se les está vigilando muy de cerca. Buen trabajo, amigos. ¡Qué atmósfera tan deprimente! Después de lo que ha pasado, no es raro estar triste. La reina menor Kusanali, que ha hecho tanto por todos, no es más que una causa perdida abandonada en el Santuario Surastana, por la Academia. Y las personas a las que protegía nunca pensaron que pudiera haber una niña arconte en este mundo. Oye, di algo. Tierra llamando a Charmed. Vamos, ¿es que nadie va a decir nada más? En ese caso, tomemos algo de agua e intentemos pensar en algo más. O puede ir a buscar algunos aperitivos. Bueno, Paymon irá contigo. Viajera, ¿qué planes tiene? Por los siete. No estarán hablando de trabajo. Oh, sí. Me gustaría compartir con ustedes lo que sé. Así que aún te estabas guardando información, ¿eh? Sí, lo siento. Tenía mis razones. Aunque hemos vivido todo esto de primera mano, se siente súper extraño oírte hablar de ella otra vez. Qué historia tan emocionante. Tenía la respiración mientras te escuchaba. Parece que en el futuro nos encontraremos con más problemas de los que anticipé. Pero ahora, es el momento perfecto para ponernos en acción. Ahora que Rachman se ha unido a nosotros, seremos más fuertes. Es hora de diseñar un plan. Efectivamente. Todo esto es una transgresión descarada de las reglas en todos los sentidos. No podemos permitir que siga así. Bien. Estamos todos. ¿Estamos en la misma página? Sin voz, sí. Yo sí estoy sin voz. Y de acuerdo también. Estoy de acuerdo. Aplastar a los sabios y salvar al arconte. Ese es nuestro objetivo final. No importa lo que nos espere. Lo daré todo. Bien. Pensemos un poco más en qué otros recursos tenemos a nuestra disposición. Debemos tener un buen plan para la próxima vez que nos reunamos aquí. Sí. Seguro que funcionará. ¡Bueno! Por fin. Misión completada. ¡Buen Provecho! Subtitulado por Jnkoil 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 M.